a un chico que comenzó a temprana edad, se llama Luis Ricardo Rivera, pero si yo digo Luis Ricardo, a lo mejor usted no sabe quién es, pero si yo digo Ricky Chasis, sí, usted va a saber quién es, ¿verdad que sí? Sí. Ah, ok, Ricky Chasis está aquí en el día de hoy con nosotros, vía telefónica, contando cómo es que él se envuelve en esto del mundo chasisista, ¿no? En el mundo de la fabricación de autos de carrera. También hoy vamos a hablar con un chico que se pone los guantes, el 15 de julio, Moisés Carrasquillo, vamos a tenerlo también, y lo vamos a ir a ver, claro que sí, también vamos a tener calendario de eventos muy importante, señoras y señores, un calendario de eventos tremendo. Les tengo una noticia, cierran Pan Beach. Te voy a decir por qué. Yo sé por qué. Ahorita yo te voy a decir por qué cierran la pista de Pan Beach. Oye, eso me sorprendió muchísimo a mí. No, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Estaban pasando unas cosas que ellos se dieron cuenta, última hora, unos pequeños bloopers, y cuántas de esas cosas estarían pasando anteriormente hasta que se dieron cuenta, ¿ah? Eso no sé. ¿Qué tú crees de eso? También vamos a hablar de nuestros chicos del patio, representando en la República Dominicana, así que un aplauso para nuestros chicos que están allá en la República Dominicana. Chiquitín, Chapolin. Oye, igual también se fue, de verdad que se fue por encima de los candulés. Ok, también venimos con un saludito porque tenemos muchísima gente. Tengo mi amiguita por ahí, pero dentro de un ratito digo los nombres, mucha gente activaditos. Tengo otras entrevistas más, tenemos vía comunicable desde Puerto Rico. ¿Qué otras cositas tenemos? No lo digas todo. Si eres fanático de los Jacky, tírate para allá, para Polk City, que están los Hydro Jacks. También. Y te vamos a decir qué es lo que está pasando en la pista de Orlando Spearwood y qué es lo que está pasando en Legland. Así es que vamos a una pausa y regresamos en breve. Ya escuchando Revolucionan por Minuto, este que te saluda Don Omar, Marta de Combo, sigue en sintonía. Ya llegó el que tanto esperaba, Street Legal Wet Tire Shine, el que no salpica tu carro. Pasaste horas lavando tu carro y quieres darle ese brillito espectacular a tu goma, le echas un Tire Shine cualquiera y viene, sale y al ratito ya está todo salpicado. Pues mira, se acabó la salpicaera. Llegó el mejor, el que más brilla, el que más brilla y no salpica tu carro. Street Legal Wet Tire Shine. Pídelo en tu tienda favorita, el de la lata negra, el wet, el que no salpica garantizado. Street Legal Wet llegó para quedarse. ¿Sabes qué? Ya es el número uno. Recuerda pedir al que no salpica. Street Legal Wet y la competencia lo sabe y están temblando. Berlin Race Club 407-910-8226, fabricación de autos de competencia, medio, tres cuartos y full chasis, roll bars, roll cage, cajita de wheelie bars, chapas para four links, mangas de diferencial forrado en aluminio y carbon fiber. 407-910-8226, Berlin Race Club. En Powder Coating Specialty utilizan una técnica de alta calidad para cubrir hierro, aluminio, cobre, acero inoxidable y cristal, resistente al óxido y más duradero. Para que los aros de tu auto tengan ese terminado especial y duren hasta 10 veces más que cuando son simplemente pintados, visita Powder Coating Specialty. En el 839 Soul Dust Trail en Kissimmee, de lunes a sábado de 9 a 5. Powder Coating Specialty tienen mejor servicio, son más económicos y su trabajo está garantizado. Para precios competitivos, pregunta por Jimmy o Eric al 407-452-2423. Al pizza no solo tiene la más famosa y auténtica pizza estilo New York, sino que también preparan sabrosos sándwiches y calzones. También pueden hacer su orden por teléfono. Llame a Rubén al 407-935-0063. Localizado en el 1107 Brian Street, en Kissimmee, donde le darán el servicio que los han hecho famoso. Iturrino Fotostudio. Sus fotógrafos profesionales para bodas, ocasiones especiales y todo tipo de actividad. Se producen por folios de modelos y calendarios. Para precios competitivos, favor llamar al 407-694-2654. Contamos con artistas gráficos para diseñar tarjetas de presentación, flyers de actividades, promociones y mucho más. 407-694-2654. Iturrino.com. Les habla Miguel Cotto. No se retiren, que están escuchando revoluciones por minuto. No. Muy buenas tardes, querida fanaticada de María Paquito. Ahí fue también por encima los gangules. Así es. Un saludo a los amigos de Alpiza, que están en sintonía. Oh, ya, ya. Nuestros amiguitos de Alpiza allí, los piseros, localizados en el 1107 de la Brian Street en Kissimmee, gracias a Paquito, que me lo recordó. Paquito, que se da la vuelta por allí, ¿verdad? Están bien activaditos nuestros amiguitos allí de Alpiza. Así es que un saludo para todos ellos. ¿Para dónde tengo que mirarlo, Felipe? ¿Para acá o para acá? No sé. Me tiene confundido. No, no, allá me tiene confundido. No sé para cuál, no sé para cuál. Bueno, tenemos tantas cámaras aquí en el estudio que ahora esto está confuso. Ok. Llegó el momento de los saludos. Tenemos a Rolito. Ok. Tenemos a Rolito por ahí, así que muchos besitos y saluditos para él. También tenemos, fíjate que tenemos a mi amiga, mi amiga que acaba de tener un bebé. ¿Qué? Jessica Laborde. Jessica Laborde. Yo le voy a llamar a ese niño. Ahí va. Eso es para mi niñito, Patrick Pineda. Patrick Pineda. Sí. Yo le voy a llamar el farandulero. Ok. Porque es un chico de farándula. ¿Qué te crees? Un saludito para Jessica Laborde, para Patrick Pineda y Eli Laborde. Un saludo y un aplauso para ellos que nos están escuchando por primera vez aquí en Revoluciones por Minuto. That's their first baby. First baby. Oh, that's good. That's nice. Sí. Es que deben estar bien contentos y bien amanecidos, yo también creo. ¿Verdad? Porque así cuando tú tienes un bebé. Hay que coger turno. Oye, los bebés no dejan dormir por los primeros meses, ¿verdad? Hay que coger turno. Padre y madre cogen turno, sí. Ah, cogen su turno. Ah, pero ella está bendecida porque tiene a mami en casa. Sí. Tiene mami. Sí, es verdad. Eli está en la casa. No está mami, hay otro remedio también casero. Sí. Le pones a Elena a dormir. La nani. La nani. Ok. Tenemos saluditos para Luis Chuleta, Berto Berlín. Ah, saludos, Chuleta. ¿Cómo estamos? Luis Cruz, Osvaldo Escobar. Un saludo. Osvaldo, ¿qué hay? Frank Figueroa. Tenemos otro saludito aquí para Javier y Mariteri, Mariteri, que nos están escuchando. Saludos a ellos. Saludos a ellos. A través de la Grande 1030 y a través de RadioRPM.com. Recuerden que estamos comunicables en el 407-260-0000. También. Mauricio. Mauricio. Saludos. Venga. Ok. Mauri, un saludito para ti. Te queremos muchísimo. Oye, ¿cuándo vamos a invitar a Mauri que venga por aquí con nosotros? Mauri ha estado ocupado. Sí, ha estado muy ocupado ahí en la escuela. Sí. Así que lo vamos a invitar un día de estos. He was just in Georgia working over there on a video or something. Ah, I think so. Yeah, yeah. He's been working. He's been busy. That's a good thing. Lizzy's got work. Yeah. Could be worse. Vamos a ver. A mí un saludito para el grupo del Jerry. Saludos a Jerry. Saludos a Chapita. Saludos a Michael Sangre Nueva. Saludos al Joker. Sí. Saludos a Chanito, a Demencia. Mira la camisa. Mira la camisa. Para acá, Bome. Para acá. Para acá. Tienes que levantarte y hacerla así. La cámara 6, la cámara 6. Ah, la cámara número 6, sí. Exactamente. Saludos para toda esta fanaticada que tenemos sábado tras sábado. Los tenemos aquí a través de RadioRPM.com, a través de RacingSyncMac.com y de todas las redes sociales. Yo le envío un saludo bien grande porque sin ustedes, sin nuestra fanaticada, pues no tendríamos revoluciones por minuto y por, y también nuestros sponsors que son muy, pero que muy importantes. Gracias a ellos, hola, si no olvídate. Claro que sí. Bueno, Bombi, estuviste casi un mes fuera de aquí de revoluciones por minuto. Te cogiste unas vacaciones bien largas. Bueno, en realidad no fue una vacación. Quiero decir, es una vacación, pero estás ahí, pero no es una vacación. No, no es una vacación. Vacación es cuando te llegas a 1 o'clock en la mañana. Ajá. Eso no sucedió. Eso no sucedió. Ok, eso no es una vacación. ¿No te levantaste temprano? No, todos los días temprano. ¿Todos los días? Pero eso no es una vacación. Ya a las 5 de la mañana, muchachos, ahora coge, coge. Eso es. A dormir para otro lado. Eso no es una vacación. Eso no es una vacación. No, yo estaba con mi mamá. Mi mamá estaba enferma, entonces mi abuelita estaba enferma, y entonces mi abuelita tiene 96 años y se cayó en la casa. Ay. Entonces, tuvimos que bregar con ese caso, pero para adelante todo bien, la pasamos bien en familia. Saludos a mi mamá, a mi hermano, a Miguel, a todos por allá. Ok. La pasamos bastante bien por el tiempo que tuvimos. Bueno, también les quiero comunicar que en el día de hoy lo que está pasando en nuestra pista cercana, en Orlando Speed World, en el día de hoy pues tenemos drifting en la pista del óvalo. Ah, ok. Tenemos drifting. Abren los portones, abren a las 6 de la tarde, así que no te puedes perder este gran evento para todos aquellos que les guste el drifting. Y en Lakeland, hoy pues tenemos los puntos IHRA. Todo esto es en Lakeland. Los portones abren a las 3 de la tarde. Así es que no se pueden perder. Está bien caliente afuera, así que tenemos un buen fin de semana para que usted vaya a nuestras pistas para todos gustos. Tenemos el gusto del que le gusta drifting. Quart a mile, eighth of a mile, drifting, drag racing. Óvalo. Óvalo. Y el octavo de milla en Lakeland. Y en Polk City, los Hydro Drags de los Jeffy, las cajeras de los Jeffy. Claro que sí. Y tienes un evento que contarme por ahí. ¿Qué es lo que está pasando en MEC Tech Institute? Eso está pasando el día 23 de julio. De julio. Sí, de 10 a.m. a 5 p.m. Dino Gifts and Awards. MEC Tech Institute. Ok, tenemos un car show. Tenemos un car show. Esto está sucediendo en MEC Tech Institute el día julio 23, comenzando a las 10 de la mañana y terminando a las 5 de la tarde. ¿Y qué tenemos en ese car show? Pues mira, si tú tienes un auto y todavía tú no le has sacado los caballitos que tiene, pues mira, ese día de cachete, de cachete, te vienes para acá para MEC Tech y puedes conseguirle y ver cuántos caballitos de fuerza tiene porque tenemos Dino. Tenemos Dino de gratis. Tenemos regalos y tenemos una rifa. Oh, también vamos a dar un award. Después le vamos a decir las categorías que están envueltas. Son muchos awards. Son muchos. No es uno, son muchos. Creo que tengo mejor pintura. Uno o dos por categoría. Exactamente. Mejor pintura. El grupo que traiga. El más feo. El grupo más grande. El grupo más grande. Luis Felipe, los más grandes. El carro más feo. Bueno, también si tienen el... Me pueden llevar el auto más feo y tenemos uno para el auto más feo. No me pongas que para ese no hay award. Que traigan el perro más feo. Don't be silly. Don't be silly. Bueno, ¿qué otras cositas más podemos tener ese día allí? Vamos a estar en vivo, transmitiendo en vivo, ¿verdad que sí? Cuenta. Sí, ya hemos encontrado un problema con Facebook, así que ya no creo que va a suceder. ¿Ya estamos en vivo? Sí, sí. Estamos otra vez. No. Pero comunícaselo al público. No sorpresa, no nada. Recuérdate. ¿Estamos en vivo? ¿No estamos en vivo? Estamos en vivo en Facebook, gracias a la tecnología. Luis Felipe lleva ¿cuánto tiempo? Solamente dos meses. Dos meses buscándole un pequeño error que tenía. Sí, ya, ya, ya encontramos el problema. Finalmente. ¡Ay, qué día es hoy! Lo hemos reemplazado todo, todos los cables, todos los conectores, todas las cámaras. Tienes 500 cámaras aquí. Pero ya lo encontramos. ¿Ya lo encontraste? Sí. Ah, bueno, pues eso me alegra mucho porque ya yo iba a tener un error breakdown. La pieza, la pieza, la pieza de los 25 centavos. Paquito, pero tú, tú te puedes entender lo que estás diciendo aquí. Es caro, es caro. Después de tanto tiempo le encontramos el problema. ¿Ah? Si te digo, me das con el acto por la cabeza. No, yo sí. Lo que pasa es que hay que enfocarse, Luis Felipe. ¿Y qué yo le he dicho a mis corredores? ¿Ah? ¿Vos? Ya pasé la llave. ¡Que se cuiden! ¡Que se cuiden! Bueno, ya. Oye, ¿dónde está el Demencia? Lo extraño. Demencia con los cuyos. Demencia, Demencia was busy yesterday at work and the storm got to them over there. Bueno, ¿le dañó el detailing, sería? Very bad. Que le dañó el detailing. Oye, yo estaba muy contento anoche, Demencia. Estaba muy malo. No puedo, no puedo, no puedo con eso. Bueno, señoras y señores, tenemos también el calendario de evento, Bumbi. ¿Qué es lo que está pasando aquí en los días qué? Por aquí están los días. Octubre 14 a 16. Ok. ¿Qué es lo que pasa especialmente ese día en octubre 14 y 16 en la pista de Orlando Speedway? Turururum. Espérate, escucha eso. Ahí venía. Tíralo en medio. Puerto Rico versus Australia. Match race of the century. El match race de el... Century. Century. ¿Cómo se dice Century? Espérate, espérate, espérate. Century, en español. ¿Qué es eso? ¿Cómo me dice? No sé. De la historia. De la historia, ok. Ah, de la historia. Así es que... Bueno, tú en inglés y yo en español, dale. Loquito Killer versus Pac Performance. De los 100 años, ok. Un siglo, un siglo. Del siglo, del siglo, vamos a decir. Eso lo dijo Eugenio Rodríguez. Spelly B Champion, many years. De repente. Bueno, ¿qué tenemos, Bumbi? Porque todavía no has terminado. Oh, Loquito versus Pac Performance. Eso sucede. ¿Qué día? Octubre 14 al 16, Orlando Speedway. En octubre 14 al 16. Loquito Killer, Best Time 619. Y Pac Performance 626. Claro que sí. Bueno, continuando aquí. ¿Cuánto no me cuesta los números? Continuando aquí en Revoluciones por Minuto. Vamos a tomar la primera llamada del día. Adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Caramba, en algo tengo que hacer primero. Bueno, es que, Demencia, estábamos aquí tan activados y aquí todo el mundo se ha ido por encima de los gandules. No te dejan dormir, chicos, no te dejan dormir. Bueno, Demencia, cuéntame, ¿qué nos tiene por ahí? Fíjate, Demencia, que nuestros autos, ¿verdad? Ya mismito se van para el Panamericano, pero yo no sé que nos tenga Demencia por ahí. Vamos a ver. Muchachas, sí, por ahí están los talleres, los dynos encendidos. Sí. Aún en dos de la mañana por esta semana me han estado diciendo de cosas por ahí. Hay un aprieto y floja tan violento que, bueno, hasta la Demencia están apretándole y aflojándole. Ay, no me digas. Sí, está en cirugía. Anda, padre. Lo sé todo, está en cirugía. Anda. Lo sabe todo. Calla, canalla. Calla, calla, canalla. Yo creo que las Panamericanas este año van a haber muchas sorpresitas allá arriba. Oh, sí. Hay un carrito gris G8 por ahí que dice que van a haber muchas sorpresas. La gente de Chang'e y Racing que están trabajando bien fuertemente en su máquina y esperan muchos resultados buenos de ellas. Y son 1.670 razones por qué. Mira, fíjate, el evento más concurrido, señoras y señores, las Panamericanas, es el evento más concurrido. Es el evento que todo el mundo está esperando, todos los chasistas, los corredores, los pintores, están esperando este gran evento que sucede en Atko, New Jersey, para ir y representar sus colores. ¿Entonces es el evento en dónde? En Atko. En Atko. Atko es lo que va a dar las compañías para allí. En Atko, New Jersey. Atko es lo que va a dar lo que va a pasar allí. Muchas máquinas, muchos cambios. Van a haber muchas máquinas. Fíjate que los corredores del centro de la Florida ya están en preparativos para las Panamericanas. Edición número 22, señoras y señores, el evento más concurrido del drag boricua, donde todos los compactos, rotores y pistones se salen con las suyas. ¿22? La 22 edición. Yo estaba en el primero. Oh, my God. Mucha gente no puede decir eso. Los días, fíjate, una vez más, los días 15, 16 y 17 de julio en Atko, será la sede de los autos más veloces del planeta. Puerto Rico versus... Únicamente hace 17 años que no voy para esta pista. Exactamente, fíjate, Puerto Rico versus USA será el más agresivo, al igual que los de la atracción delantera. Así que, si usted quiere más información, entre a atcodragway.com. Mira, vamos a cambiarle el tónito por un segundo. Cámbiémelo. Vámonos a la violencia, a las pescosas y a los puños. Espérate, espérate, Demencia, por favor. Por favor, cámbiémelo. No, no, hablando en serio, las cosas están un poquito difíciles últimamente. Sí, sí, porque eso... Ya la gente, entre las comunidades, tiene que ponerle su parte. Porque no es culpa de la gente, no es culpa de la policía, es culpa nuestra. Es culpa nuestra. Es culpa nuestra, de todos nosotros. Tenemos que ponerle un poquito de nuestra parte. Lamentablemente las cosas están no muy fáciles. Correcto. ¿Qué me tienes por ahí, Demencia, rapidito? Que yo, tenemos las líneas llenas. Esto es chiquito y cortito hoy, porque no es como estamos con lo de antes. Bueno, todo salió bien para el surdito. Comienza el proceso de la recuperación para el surdito Ramírez, que se recupera de su cirugía en sus manos. El invicto campeón va a estar por lo menos cinco meses fuera de la acción. Y, pues, prontamente, pues, oiremos más noticias de él. Ahora sí te digo. Se echabó uno por ahí que está invicto, porque va a haber una gran batalla de invictos. En una gran movida al invicto Triple G, ¿verdad? Quien se va a emprestar al invicto Kelly Brock el 10 de septiembre. ¡Taca, Triple G! Déjame decirte una cosa. Esto va a ser una gran pelea. De dos invictos que son... Que están casi al mismo nivel. ¿Ok? Aquí no es que esto fue escogido ni nada. Esto surgió de la nada. Y este prospecto va a dar mucho de qué hablar, pero vamos a ver si, pues, va a ser o no la próxima víctima de Triple G. Yo voy a Triple G, pero ya tú sabes. Yo también. Yo también. Venga, Triple G. Ok. Oh, y felicidades al Chicken Weller, que ahora tiene un strip club que se va a llamar... No te rías. No te rías. Va a tener un strip club que se va a llamar Las Colectoras. Oh, my God. Ahí lo vas a dejar. Eso es para money. Ahí lo dejamos. Y anoche, anoche, Boxeo Diamante en Trujillo Alto empezó ya con buena nota. Ok. Y, pues, ahora esto va a ser un nuevo... Un nuevo amanecer para el Boxeo de Puerto Rico, porque esa es franquicia. La franquicia de Félix del Diamante Vierdejo ahora. Es correcto. Él está ayudando a los prospectos chamacos jóvenes a empezar a encaminar su carrera en la buceo. Eso es muy bueno. Por otro lado, vamos a tener a Sosa con varias opciones para su primera defensa y de su título. Y, Félix del Diamante Vierdejo es una de las personas en que están viendo que puede ser el retador a ese título. Ok. Y no, fíjate, Demencia, que no nos podemos olvidar que el 15 de julio se presenta nuestro Moisés Carrasquillo en Quisimi, que ya pronto vamos a tenerlo por ahí vía telefónica para que nos cuente todo lo que está pasando. Y, Félix del Diamante Vierdejo también me gustaría ver esa canción. Andre Ward. Sí, eso es una buena lucha ahí. Eso va a ser bueno. Bien. Eso va a ser tremendo. Y con eso los dejo por ese lado. Vamos a chiller la goma otra vez. Ok. Ahí se los dejo a Paquito, que chille la goma. Bueno, pues muchísimas gracias, Demencia. Ok. Ok, nos vemos. Buenas tardes. Saludos a mi gran amigo el Taxi Racing, que, por cierto, les estoy transmitiendo desde su casa, que estamos aquí jugando. Saluditos al Taxi. Saludos al Taxi y a su familia. Saludos a todos los corredores, todo el mundo. Manténganse dentro del aire acondicionado. No salgan para afuera. Bye. Están trabajando. Bueno, pues vamos a tomar la próxima llamada. Adelante, estás en el aire. Revoluciones por Minuto. Bueno. Buenas tardes. Pepe. ¿Cómo estamos? Oh, my God. Un saludo para Pepe, loco. Ya Pepe, Pepe está ready con su máquina ya. Mira, Pepe. Oye, no he llamado porque estoy trabajando en el nene. Estaba haciendo un par de cambios ahí. Todavía está haciéndole. Bueno, la pregunta es rapidita. ¿Vas para el Panamericano, sí o sí? ¿Yo voy? Sí, va. Yo voy. ¿Vas? ¿Qué estoy diciendo? Yo estoy ready ya. ¿Ves Carlos? Anda, pal. Ah, so he's ready. La caneca's ready. It's all ready. Eso merece un aplauso. Yeah, the new record's coming. Sabíamos que no te ibas a perder el evento más concurrido de boricuas. Más nunca. De todas partes. Los muchachos van para allá. Yo quiero ir para allá, aunque sea de un paso o dos. A ver. Qué tremendo eres. Las máquinas, a veces, tú sabes, las quimas, a veces las cosas donde salen como tú crees. Pero, adelante, no vamos para allí, aunque sea, aunque sea, va a tener que ir el viernes a verme. Ok. Mira, fíjate, el caneca. Vamos a hablar un poquito de caneca porque ha estado, tú sabes, se ha estado hablando muchísimo de él. Cuéntame en su último evento, ¿qué pasó? En el último evento, caneca corrió contra Guillo Racing y corrió hasta las finales, el Black Diamond en ese. Sí. Entonces, cuando él corrió ahí, llegamos, llegó el segundo, el Big Boy llegó el tercero. Ok. Después, de repente, otro día, al otro día, Guillo llegó en el cuarto lugar. Y después, las otras semanas después, Big Boy fue a Shizokan y a no el evento. Ah. O el nombre de Pepe estando ese, arruñando un chico acá arriba, lo estamos arruñando. Algo, 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 seguro. Porque, fíjate, esta es mecánica, lo mecaneas tú, ¿verdad que sí? Bueno, este, Big Boy. Ajá. Big Boy y caneca, los dos son Pepe Loco, Ternal. Ajá. Next team, no. Eso es interesante. La teoría es que ellos mecanean sus carros. Ok. Ellos mecanean sus carros, obvio, pero yo soy, eso es, muchos son, ellos tienen, muchas cosas del carro mío, ¿sabes? Eso todo empezó por Pepe Tech, ¿entiendes? Pepe Technology. Excuse me, sir. Pepe Technology. Pepe Tech. Pepe Tech. Pepe Tech. Por si acaso, vamos a hablar mucho, por favor. Para no poner muchas palabras. Fíjate que está ahí, Pepe. No poner muchas letras ahí afuera. Oye, si vemos ahí, te vemos ahí en Facebook, tenemos el retrato de Pepe Loco, ahí. Wow. Y cómo es lo que pasa, yo estoy, yo he hecho un par de cambios y he visto, mi otro día fui ahí, fui a la pista y probé y el carro no me salió, pero lo pisé, hizo 220 millas y todo. Anda, pa. Estamos demostrando que todavía queda, un chingo de Pepe queda. Queda, le queda, le queda. No está mucho involucrado en la máquina. Ok. Pero que la gente cree que es fácil, los que hablan nunca es, los que hablan mal son los que no me apoyan. Ellos van a tirar todas las torcas, me van a tirar con tuerca y tornillo. Ok. Pero los paráticos míos, que tranquilo, que eso, yo todavía no estoy borrado el mapa. No, eso viene, eso viene, lo de Pepe viene pronto. No, cuando, cuando yo lo agarre, lo contrato, eso que Ica no corrió duro, eso a mí nada, eso me supo. Anda, pa. Voy a llamar a Gary, voy a llamar a Gary. Muchos se ponen a hablar y están temblando y a la vez yo estoy mal a la iglesia. ¿Por qué? Porque eso vino, esto viene para hablar de Estados Unidos, porque es una mecánica entera de Estados Unidos. Pepe, si tú supieras, Pepe, que Ica no, ni Gary White se ponen a decir nada. Ah, ellos no comentan nada. Ellos no comentan nada. Yo estuve en Nueva York allá en Brooklyn, Pepe, y tuve un par de talleres y la gente me dice, en Buggie, se quedan callados. I don't believe Econoo came over here and he ran those numbers in Florida. He has improved nothing to us. La gente me decía en Nueva York que ellos nos han probado y esos tiempos que cogen y tú, donde, de embuste, de Mickey Mouse. No, ellos, ellos, ellos no. La gente tiene que aceptar que llegaron a plantar los números y ya está. No, ahí no hay nada, no hay excusa. Ellos corrieron un 5.77 allá y 5.89 en Marilano, ellos corrieron más allá. Sí, sí. Entonces, tú entiendes, ellos no me pueden decir a mí que no están empujando, porque créeme, ellos tienen el cortafrío afuera. Ellos están picando hasta lo último. Definitivamente. Pero los números de ellos cambian ahora en Maryland, los números de ellos van a cambiar cuando llegue el frío. Ahora, en Maryland ellos van a ir y te tengo otra. Si están todavía, si están todavía. Y ya yo sé dónde van a correr, pero todavía no se me ha dado permiso de yo decir dónde se van a presentar. Pero sí se van a presentar. Sí, sí, sí. Claro que sí. Lo tengo que decir, Bombi, porque hay mucha abladuría. Mira, nosotros lo que tenemos que hacer es ponernos y ponernos a correr y ponernos a poner nuestras máquinas y dejar las excusas de que si aquel tiene otro. Que si este tiene esto, que aquel tiene lo otro. Yo creo que así es que sí podemos. Algo así, algo así, más o menos así. ¿Verdad que sí, Pepe? Yo te voy a decir una cosa. Yo no tengo miedo de correr. Oye, porque, mira, hay dos carros que corren duros. Ejemplo, porque yo estaba hablando que hay dos gente que van a correr y que están invistos. Lamentablemente, alguien va a perder. Eso es así. Yo digo que tú tienes una, como cuando yo corrí con el Humilde, yo no sabía que yo iba a perder, pero el que vio la carrera fue cerca. Sí, sí, sí. Y alguien tiene que perder, lamentablemente que el Humilde fui yo. ¿Me entiendes? Obvio, yo fui, yo vine de New Jersey un viernes, probé el carro y corrí con el evento al otro día. Y yo tenía un mes probando. Y yo lo sé yo, de fuente oficial, que tenía un mes probando, cambiando piezas, y eso lo pusieron para mí. Y obvio, me ganaron, pues, punto, cero, 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 dos. ¡Wow! ¿Tú crees que yo perdió sueño por eso? No. No, no. Es un tipo competitivo. Y yo le digo a todo el mundo, si tú eres un tipo que corre, tú tienes que estar dispuesto a perder, para tú ser un buen ganador. Eso es así. El que no está dispuesto a perder, en inglés se dice, so loose. Que se quite. Porque tú no puedes creer que tú eres tío. Siempre, siempre hace uno que te puede ganar al otro día. Eso es así. Tú puedes ser más boceador y algún día van a perder. Yo sé que mi güero no ha perdido, pero tiene que haber alguien que algún día le van a ganar y sigue perdiendo. Eso es, él se retiró antes. ¿Entiendes? Porque sabe que él tiene miedo que es perder algún día. ¿Entiendes? Bueno. Aunque es un tipo guapo que pelea duro, pero para tú retirarte, si tú eres invencible, si tú te sientes invencible de verdad, tú peleas hasta que tú tengas 80 años. Exactamente. Eso es así. Bueno, pues ya escucharon. Ese es el sentir de nuestro amigo Pepe Loco. Pepe se va a presentar en el Panamericano. Así es que, Pepe, muchísimas gracias. Tenemos las líneas llenas. Sabemos que todo el mundo está ahí para dar su comentario. Así es que, Pepe, el último, la última que le quieras enviar, el último mensaje a nuestro público. Bueno, este, que se preparen, porque estoy haciendo unos cambiecitos en el carro, un más que hice, fui un chin hacia atrás y vamos a ver lo que pasa. Me iba a poner un numerito decente, vamos a ver. Yo me voy a parar allí, como yo sé hacerlo, y ustedes, vamos a ver si te duermo el show. Ok, y eso es, queremos invitar a todo el público. Y los espero, los que puedan venir, que vengan. Claro que sí, gracias. Se me hizo la propuesta, pero... Todos son bienvenidos. Quién sabe. Bueno, pues, Pepe, nos vemos en la pista. Muchas gracias. Vamos a tomar la próxima llamada. Próxima llamada adelante, estás en el aire. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habló? Ah, Carasquillo, padre. Es el Moisés Carasquillo, padre. Moisés Carasquillo. ¿Cómo estás, Hugo? Muchos saludos, Magda. Muchas gracias. Y Bombi. Saludos, saludos. Saludos. Te queremos muchísimo. Bueno, se presenta. De acuerdo con Pepe, que todo tiene su final. Un día llega la derrota y estoy muy de acuerdo con él. Claro que sí. Tenemos que darle... Porque, fíjate, no hay hombre más honesto y que lo diga más claro que Pepe, loco. No, es que la verdad es de Dios. La verdad es de Dios. Habló muy, muy cierto el hombre y estoy de acuerdo con él. Me encanta eso. Ok. Bueno, pero... La vida continúa, ¿verdad? Y qué tenemos, qué es lo que va a pasar el 15 de julio. Cuéntame. Bueno, el 15 de julio es el regreso de Moisés Carasquillo Jr. Eso vale. Digan presente que va a estar bueno. Digan presente. Dios mío. ¿Qué más tenemos por ahí? ¿Dónde la gente puede conseguir sus taquillas? Porque queremos que aquello se llene. Nos vamos a arreglar los puños. Sí, seguro. Las taquillas están a la venta en el gimnasio Impact Boxing and Fitness, en la Colonial. Ok. Y me pueden llamar al 407-535-7211 para adquirir sus taquillas. Esta carcelera va a estar tremenda. Moisés Carasquillo Jr. ahora mismo está en un sparring session. Y realmente teníamos que guantearlo y con un zurdo. Ya que iba a pelear con un zurdo y era la única oportunidad que teníamos. Pero estamos aquí cumpliendo con ustedes. Y siempre gracias por el apoyo que siempre nos han dado. Más de bomba. Gracias, gracias. Gran programa. Gracias, gracias. Siempre traemos lo nuevo. Siempre queremos destacar lo que está pasando en nuestro patio. Claro que sí. Sí, claro, claro. Y también quería agradecer al entrenador Rubén Pichi Colón que realmente ha estado bajo la tutela de Moisés Jr. en todo su training camp en esta pelea porque yo me mudé a San Agustín y realmente pues vengo así a ver si a su entrenamiento porque está a cargo y trabajando duro, duro es Rubén Pichi Colón. Aquí lo voy a poner un momento para que salude al público. Saludos, claro que sí. Adelante. Saludos. Saludos a ese gran Pichi. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Muy bien. Aquí pasándolo bien activaditos con el nitro encendido, mijo. Cuéntanos. Todo bien aquí en un guanteo con Moisés Carrasquillo Jr. Terminando el último guanteo para la pelea. Qué bien, qué bien. Oye, ¿cómo has visto a nuestro amigo Moisés Carrasquillo últimamente? Pues sí. ¿Están ready para la pelea? Ah, no. Estamos ready para el viernes. Estamos ready, ready, preparados. Ready para soltar las manos y para encima. Ok. ¿Algo especial? ¿Ha tenido alguna dieta especial? ¿Ha tenido algún training especial? Bueno, el training es mucha condición. Usualmente, y especialmente con estos calores, pues, hemos tenido que cambiar un poquito porque los calores han estado bastante fuertes, pero la dieta es bien importante para eso. Y la condición física en el entrenamiento, pues, cambiando los horarios para evitar también esos calores muy fuertes que se han metido. Anda, pal. Ok. Bueno, y que tome mucha agua. Eso sí. Ah, no, sí, definitivamente. Que tome mucha agua. Bueno, pues, envíale un mensaje al público para que se den cita el 15 de julio en el Kissimmee City Center. Eso es así. Por favor, vengan a apoyar a Moisés Junior. Pelea el 15 de julio en el Kissimmee City Center. Nos invitamos a todos. Vengan a apoyarlos. Estaremos ahí. Los esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pichi. Así que por allí estaremos. Así que no nos vamos a perder eso. Tempranito. Para llevarles a ustedes la condición de nuestro nene consentido, Moisés Carrasquillo. Ok. Ok. Muchas gracias por ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Así que todos, ya lo saben, público, están invitados el 15 de julio en el Kissimmee City Center. Nuestro Moisés Carrasquillo se presenta con una cartelera completamente nueva a pelear con un zurdo. Ay, Dios mío. Va a estar bueno. Yo no sé. Eso es algo que tú tienes que aprender a pelear porque el puño sale de otro lado, ¿no? Sí. Por eso están entrenando con él. Es bueno. Bien inteligente. Anda, padre. Hay que prepararse para la pelea. Bueno, pues. Uno nunca sabe. Bueno, Moisés, pues te dejo ahí las últimas palabritas porque tenemos las líneas completamente llenas. Sí, gracias, Amanda. Gracias, hombre. Gracias. Gracias por su apoyo. Nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes por allí tempranito. Así que me comunico contigo. Bueno, ese fue nuestro amigo Moisés Carrasquillo. Padre. 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 Vamos a tomar la próxima llamada. Adelante. Estás en el aire. Revoluciones por Minuto activaditos como todas las semanas aquí en Revoluciones. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, un aplauso primeramente. Porque por ahí se encuentra nuestro Luis, Luis Ricardo Vázquez. ¿Verdad que sí? Sí, así es. Pero si mencionamos Ricky Chasis, es otro cantar. Ok, bienvenido Ricky a Revoluciones por Minuto. Es un placer para todos nosotros tener un hombre que, bueno, artes gráficas yo le llamo porque tú tienes que saber. Eres el hombre, es el hombre de las artes gráficas. Cuéntame primeramente Ricky, de dónde tú eres. Recuerda que esta es la entrevista esperada por nuestros, porque quieren saber cómo un joven, 32 años nada más, comienza a temprana edad, ha podido llegar hasta aquí. Ok, ¿de dónde eres Ricky? Bueno, primeramente yo soy de Natural de Cidra, Puerto Rico. Ajá. Ahí fue donde pues me crié y ahí empecé a bregar con cantos de tubos, soldando, cogiendo cantazos, hasta lo que hoy día es a conocer por ahí como Ricky Chasis. Dios mío. Cogiendo cantazos y quemaduras. Ok, ya sabemos que eres un joven sumamente ocupado y ahora se aproxima el Panamericano. ¿Estás bregando en eso? Sí, estamos aquí bregando con varios autos que llegan presente en el Panamericano. Estamos trabajando fuerte a ver si la semana que viene con Dios por delante nos encaminamos hacia el Panamericano a hacer un buen papel. Ok. Para esa gente que tienen, me acaban de poner un texto ahora mismo. ¿Cuándo es que tú comienzas? ¿Cuándo comienzas en este mundo de hacer autos de carrera? Guau. Es un poco jocoso lo que te voy a comentar. Cuando cursaba el grado de grado 10, cortaba clases para irme para mi casa. ¡Anda para el cara! Y pues desde 1998, 99 por ahí empecé pues a, como quien dice, soldar tubos por ahí y empezar poco a poco y seguirme desarrollando. En el 2001 construí mi primer auto que fue el Wichito. No sé si muchos recuerdan. Sí, sí, sí. Americano 2004. Sí, tremenda máquina. Hicimos ese carro y de ahí para acá hemos hecho varias máquinas. Dos de las que he construido en mi taller tienen, gracias a Dios, que hay con el mundial. Pues, y de ahí para acá es que sale riqui chasis. Anda, pal. Ok, tienes una vasta experiencia, tienes tremenda experiencia, pero cuéntame porque yo sé que el mundo, ustedes que hacen los chasis, ¿cómo es que tú te envuelves en eso? Pero cuéntame, ¿cuál es el proceso? Yo sé que es muy complicado y que no tenemos tiempo, pero eso es un proceso donde ustedes usan medidas. Todo tiene que quedar bien, sí. Porque yo veo que tú, ahí tú haces tres cuartos chasis, cuarto de chasis, medio chasis. Oye. Cualquier chasis. Sí, sí, aquí. Cuéntame. ¿Qué es lo que pidan? Cuéntame. He podido experiencia con el tiempo que llevo. Pues, este, yo trabajé con, con, como quien dice, el maestro de los chasis, que hoy día es Kike Chasis. Ah, claro. Se han salido varios chasis, se han grabado de la universidad de él y, pues, yo soy uno de ellos y gracias a él también, este, le quiero dar las gracias por darme la oportunidad de trabajar con él y de ahí hacia adelante, pues, hemos seguido triunfando, haciendo cajos ganadores, cajos, este, de récord mundiales y, pues, este, eso se compone de muchas medidas, eh, experiencias, eh, de muchas cosas. O sea, aquí en el taller mío hacemos cajos desde jolvala hasta cajos completos. Nosotros hacemos, eh, los chasis, los aluminios, los cristales, hacemos la cablería, los motores, o sea, si cualquier cliente quiere hacer un carro desde cero, eh, me puede traerle un carro y yo se lo entrego prendido para ir a la pista. Dios mío. Sí, eso es. Ok, o alguien, eh, ¿se puede hacer esto, Ricky? Alguien que diga, yo quiero un auto de carrera y te da las especificaciones. ¿Tú lo haces? Claro que sí. Anda. Sí, cualquier auto, es darle, daso, o el equiocho, lo que sea. Darle, el daso, lo que sea, lo que sea, lo que el cliente quiera, eh, lo hacemos. El verde es lo que habla. Ok, Ricky, ¿se te han presentado, pues, digamos, dificultades en algún momento cuando comienzas en este mundo que es muy complicado porque tenemos muchos chasistas por ahí que ya tienen, pues, va, esta experiencia, digamos, experiencia de 40, 50 años? ¿Cómo te comparas tú? Bueno, eh, pues, este, un, este deporte hay altas y bajas, al principio, pues, eh, uno quiere arrancar y bregar con todos los carros, pero la gente es muy temprano y la gente como que duda y desconfía de uno. Pero, pues, este, de, de hace un tiempo para acá, pues, como he bregado con cajos, eh, ganadores, cajos que tienen récord mundiales, eh, o sea, que son hechos en mi taller desde cero. Ok. Este, pues, este, pues, o sea, dicen, pues, vamos a bregar con este ahora que ya este es el que, ¿me entiendes? Ajá, ajá. Es un poco difícil al principio, pero después a la larga la gente ve y, pues, gracias a Dios tengo trabajo y la gente confía en mí. Qué bueno, qué bueno. Y el número de llamar está, ¿eh? Eso me alegra, eso me alegra. Quiero, quiero preguntarte otra cosita, fíjate, que, que, eh, cuando estás haciendo un chasis, más o menos, en cuánto sale hacer un chasis, porque yo veo, ok, ok, sí, porque eso hay que saberlo, más o menos, si yo quiero hacer un tres cuartos de chasis, ¿cuánto sería eso? O tú tienes que sacar unos números ahí o, o eso ya es un número estándar. Exactamente, el precio cambia en cuanto al modelo del cajo, porque no es lo mismo hacer un DASUN que hacer un R8, o sea, se compone de más tubos, más material. Más largo, sí. Y eso es que cambia el precio. Pero estamos hablando que un tres cuartos de chasis, eh, estamos hablando de algunos de 10 mil a 12 mil dólares de labor por la construcción. ¿Del chasis, nada más? Ya cuando es un cajo completo, es un full chasis, pues, ahí el precio cambia. Ahí cambia la novela. Ah, ok, ok, ok. Pero aquí estamos dispuestos a trabajar con personas, pues, que me digan, mira, si yo llego hasta aquí, vamos a hacerlo hasta aquí. O si lo quiero hacer hasta allá, pues vamos a estar allá. Aquí yo creo con cualquier tipo de persona. Oh, ok. Él no se pone a nadie. Ok, yo también vi, estuve mirando y estuve buscando fotos y vi que tú también sueldas. O sea, tú eres soldador también. Sí, él es el que hace todo. Dios mío, y entonces, ¿cuántos puestos tú tienes en tus hombros? ¿Por qué? Él lo hace todo. Cuéntame cuántas cosas, porque yo vi que tú estabas soldando, yo vi que tú estabas poniendo cable, y me interesaste muchísimo porque tienes muchas cosas en tus hombros, muchas, pues, digamos. Tareas, trabajos. Tareas. Gracias a Dios y a mi hermano, Wichito y mi papá, pues, me enseñaron a hacer de todo para independizarme y no depender de, como quien dice, de nadie. Y, pues, me enseñaron a hacer de todo y, pues, se los brindo a mis clientes y amigos, amistades y ayudo a todo el mundo. Ok. Ricky, hiciste el Wichito, entre otros, ¿me puedes mencionar? Bueno, la lista es... De aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de la Florida, de aquí de la Florida. Algunos. Pues, he hecho cajos como el Wichito, Dazun, el Taz, la Tranquila de Cape, el Coge Camino, la Yerismal, el West Racing, que tiene Rekord Mundial. Sí. El Rottel, la Intocable, estos chasis, el Estudiante de Pilongo, lo hicimos, no hago ahora, tres cuartos. Sí, sí, sí. La Cecil, la famosa Cecil de los Old Motors, también la creyó, tiene Rekord Mundial. La Michelle, la Doelly, el Manao, bueno, el Christian Rx3, el Obligado, el Kistar, che. ¡Jesus Christ! Bueno, no te decamos que si terminamos... Va, yo no, está toda la noche sentado. Señores, señores, estamos hablando de que no tan solo tienes 32 años, pero eres un especialista, ¿ok? Eres un especialista. Ah, que no, que no se me quede el profesor, que fue mi primer. Ah, ok. Oh, hey. Y le dieron duro ese cajo a ellos. Welcome to Gary White. Just join us right now. What's up, Gary? Hi, Gary. Hi, Gary. What's up, Gary? Hey, give me a call. 407-260-0000. I want to hear about you. Ok, mira, es que es impresionante, Ricky. Tienes una vasta experiencia. Yo te deseo muchísima, pero muchísima suerte. Pronto vamos a conocer de cerquita, vamos a conocer de cerca, de bien cerquita, tu taller y qué otras cosas, ¿verdad? Pues puedes brindarle al público. Oye, ¿dónde estás localizado? Cuéntame. Ok, estoy localizado en la 700 Atlantis Road, West Melbourne, Florida. Ajá. Estamos aquí ofreciendo servicios de chasis, de todo lo que mencionamos anteriormente. Tengo mis piezas en stock, tengo un mini speech shop, vendo brackets, de todo, piezas de hacer un cajón de cero, la cocina aquí en Ricky Chasis Shop. No hay excusa, paren allí. Ok, ¿y tu número de teléfono? Porque yo sé que la gente está con el bolígrafo así para tomar tu número, todo aquel que necesite de tus servicios, el número de teléfono una vez más. Ok, 787-532-7041. 787-531. Ok, ya lo tomamos. Una vez más, Ricky. 787-532-7041. Ok, Ricky. Y para culminar nuestra entrevista de hoy, porque yo quiero que continuemos en otro show, ¿qué le aconsejas a esa juventud que corre en las calles, pero que ama muchísimo la fiebre? Ay, que dejen las cajeras clandestinas, pues, que apoyen el DRAC, que busquen su seguridad, no cojan a las cajeteras y, pues, que vayan a la pista a vernos a nosotros y nos sigan y nos sigan apoyando y que no cojan a las cajeteras, por favor, que tanto accidente que hay por ahí hoy día es que busquen seguridad. Muchas gracias, muchas gracias, Ricky. Estamos aquí a la orden. Un día de esto, pues, te vamos a tener, ¿verdad? No, visitamos el taller. Vamos a visitar el taller tuyo en Melbourne, así nos tiramos para allá y vamos a ver qué es lo que tiene Ricky por allí, que no tiene ningún truquito. Es un hombre firme, joven, 32 años, ya con una vasta experiencia en hacer autos de carrera. Así es que si necesitas los servicios de Ricky Chasis, ¿a dónde tienes que llamar? 787-532-7041. Muchísimas gracias, Ricky. Y, bueno, invita a nuestra comunidad a que se den cita en ACCO, New Jersey. Bueno, a todos los fiebre que quieran asistir al Panamericano, que se den cita allí y vean los autos compitiendo, que, o sea, entre aquí en mi taller y en varios compañeros van a estar allí corriendo y, pues, que yo los bendiga a todos y a ellos esperamos. Muchísimas gracias. Ese fue, señoras y señores, nuestro Ricky Chasis directamente desde Melbourne, Florida. Fíjate, tenemos a Gonzalo Rivera. Muchísimas gracias, Gonzalo. Tenemos a Javi y a Mariteri. Y, of course, we have Gary White. Gary, call me. Hey, hey, we want to know about if you're going to the Panamerican Racing. Come on, guy. Que llame, llame. Ahí está la línea. ¿Quién está ahí? Buenas tardes. Yo no sé, yo no sé. Welcome to the show. Buenas tardes. Bienvenido. Hello. Hello. ¿Quién es? Estás en el aire. Estás en el aire. You on the air. No se escuchan. No se escuchan. Hello. Saludos. Hay que escuchar unos coquíes. Sí, unos coquíes. Yo oigo como un coquí por ahí atrás. ¿Aló? ¿Estás en el aire? Sí. Apaga la radio. Welcome to the show. Ya se fueron. Se hacen Puerto Rico. ¿Y es de coquí? No, porque eso no es. Bueno, señoras y señores, yo espero que esta entrevista les haya gustado. Fíjate, tengo otras cositas rapiditas. ¿Qué pasó la semana pasada? Mientras tanto yo la busco. Continúa por ahí, Luis. ¿Te acuerdas lo que pasó la semana pasada? Sí, ¿qué pasó? Sí, que vinieron unos corresponsales desde Francia. Ah, sí, señores. Pues cuéntale al público, porque ellos no saben. Nos vieron, ¿verdad? Racing C Magazine. Sí, una gran sorpresa. Aparentemente tenemos mucha gente que ve el website en Francia. Y vinieron directamente desde Francia a entrevistar a Magda y un servidor para televisión francesa. Así que ya pronto, ya se grabó todo lo que se iba a grabar. Claro que sí. Los franceses les interesa muchísimo. Vamos a contarle al público. ¿Por qué nosotros nos sentimos tan apasionados? ¿Por qué nos sentimos esa pasión sobre racing? Y todo el documental fue por qué una mujer estaba envuelta en eso. ¿Y qué sentía Luis Felipe como driver y como conocedor de la pista y de los corredores? ¿Qué se siente? Estuvieron todo el día aquí y hasta fueron con nosotros allí a Berlín. Y también entrevistaron a Berto. Sí. Cómo se fabrica un chasis. Tremendo chasis. Estaban emocionados. Quedaron fascinados con el taller de Berto Berlín. Fascinados con todo lo que nuestro amigo Berto Berlín fabrica en su taller. ¿Verdad que sí, Luis Felipe? Sí. Así que quedaron bien, bien, bien contentos. Así que prontito pues vamos a estar por ahí. Fíjate, Luis Felipe, que en noviembre del 10 al 13, ¿qué es lo que tenemos por aquí, Bombi? Las Wall Street Nationals. Ah, Wall Street Nationals. Ok. Aquí está, del 10 al 13. Noviembre del 10 al 13. Wall Street Nationals. Hola, ProMod. Oh, my God. Es un carro rápido aquí. Oh, sí. ¿Quién vendrá a correr ahí? We don't know. Bueno, aquí hay muchos autos que siempre confirma que siempre vienen por ahí. Kevin Flash Fiscus, que también tengo un hito de gol por ahí. Chuck, ¿qué dice Aymon? Skull Gear. So, en noviembre del 10 al 13, Orlando Speedwell. Wild 5 Seconds, 240, Malpower Door Slammers. Oh, that's going to be good. Yeah. Y no se olviden, Puerto Rico vs. Australia, Match Race, loquito contra Pac Performance. Yo creo que ese día nadie va a ir a trabajar a ningún sitio. Yo no voy. Que me voten. Todo el mundo va a ir a ver ese evento. Eso es un match del centenario. Fíjate, muchísimas cosas van a estar pasando por ahí. Bueno, si quieres ir rápido, vete solo. Pero si quieres ir lejos, únete al equipo ganador de Meg Tech Institute. Ahora con matrícula abierta en Racing Mechanic, Diesel Mechanic, Welding Mechanic, y Automatic Mechanic with Fuel Injection. Llama al 407-888-1111. Y vamos a tomar la próxima llamada del día. Welcome to the show. Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. ¡Saludos! ¡Ah, saludos! ¡Ahí, saludos! ¡Pollito Racing! ¡Pollito! ¡Pollito como te estás! ¡Ay, es que tengo mucho trabajo, gracias al señor! Mira, negra, que te quiero decir que a Ricky, ese que estaba hablando, lo felicito. ¡Qué bueno, verdad! Y lo más grande de todo esto, Magda, es que estaba hablando de Quique Chassi. Y algún día, Magda, dámele un... que coja esos micrófonos a Quique. Que Quique es de la historia de cuando yo tenía el Volkswagen, que eso ha llovido. Ah, sí, sí, sí. ¿Entiendes? Que él es la leyenda de los carros rápidos que hicieron récord en esos tiempos, en el 80, 70 y pico. ¿Entiendes? Porque Quique es un maestro. ¿Entiendes? Y me gustaría que me le hicieras algún día una entrevista, que él se la merece, se la supermerece. Claro que sí, si alguien tiene el número. El número. Quique, si nos estás escuchando, Quique, de allá desde Puerto Rico, prepárate que la entrevista va. Claro. Porque lo prometí de deuda y te damos la bienvenida en este programa, que este es el programa del pueblo. Ay, muchas gracias. Gracias, pollito. Pues ya saben, muchachos, y mira, un, dos. Dime, dime. Saludos, te quiero mucho. Igual, igual. Igual, gracias ahí, mejorando, estamos alante. Sí, todavía ahí. Ya sabes, cualquier cosa, tengo piezas, pues me heriría y eso para acá, para ponerte la noche, que yo también no me sirvieron. Mira, te vi pescando. Sí. Te vi pescando. Sí, no, me voy ahorita. Me voy ahorita. Te voy a pensar. Voy a pensar. Me voy mañana y llego el martes. Bueno, señoras y señores, muchas gracias. Ya saben, muchachos, y mándale el teléfono a Kike Chassi para que hagas eso, Marta, que él se lo merece. Dale, gracias. Y Dios me lo bendiga. Un saludito a Arana Jr. Ah, Hector Arana Jr., yes. Hector Arana se presenta en Ruta 66 Raceway, ahí tú manda un texto. Así es que muchísimas felicidades a ellos. Yo quiero que el muchacho gane porque no le ha ido muy bien. Así es que vamos a ver cómo le va este fin de semana. A los muchachos que se presentan en República Dominicana, un abrazo, un saludo. Y mucha suerte a los muchachos que se presentan esta noche en los puntos de Leyland. Bueno, pues, los caminos indican a Leyland. Y el que le gusta el drifting, pues, nos vamos para la pista del Óvalo y nos vamos para Orlando Speed World. Señoras y señores, ya no queda tiempo para más. Les digo hasta luego. No, hasta pronto. Saludos a todos. Que nos vemos la próxima semana aquí en Revoluciones por Minuto. Oye, y si todo más. Pasa la llave. No, hasta pronto. ¡Suscríbete!